En este momento la transformación de Fulsa es real, hoy la ciudad cuenta con miles de recursos que la hacen un epicentro de oportunidades, gracias a una administración que trabajó para dejar huellas en diferentes aspectos importantes para la consecución del desarrollo. Hoy la seguridad cuenta con una infraestructura que además de sobresalir a nivel nacional permite resultados positivos para el bienestar de todos los funcionarios. El centro de enlace operacional que funciona inicialmente con 97 cámaras de seguridad con tecnología de punta Full HD se ha convertido en una herramienta idónea para el monitoreo permanente de nuestro municipio y la interacción constante con los integrantes de la Policía Nacional, produciendo un aumento en la prevención del delito y contravención. Allí mismo queda una sala de crisis, lugar idóneo para la toma de decisiones, verificación de documentos y procedimientos de actuación en casos de emergencia. Esto gracias a sus sistemas de visualización interactivos que permiten su manejo de forma remota. Los niveles de convivencia, de seguridad y de tranquilidad de Funza y de Cundinamarca han avanzado también como Funza Avanza. Esto, sumado al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, implementado en Funza, no solo a través de grupos de reacción inmediata y la presencia oportuna, sino también por medio de inversión social por parte del gobierno Funza Avanza, gracias a iniciativas como la Generación de Empleo, el Proyecto Educativo Generación 2030, escuelas de formación y deportivas y un sinnúmero de programas sociales y educativos que benefician a la comunidad en general.